Hola soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar un nuevo modelo de pinza que hemos traído a la tienda que es la pinza Big Wap en material plástico de ABS, solo pesa 75 gramos, es el modelo Big Wap, es una pinza universal, ampliamos la gama ya que el mismo fabricante RELAX tiene esta pinza que es de aluminio, por lo que hemos traído en material plástico aproximadamente la medida tiene de longitud unos 15 centímetros y un peso de 75 gramos aquí tenemos una olla Big Wap para coger perfectamente para usar nuestros hornillos o nuestros cazos para que no tienen mango o necesitamos una pinza asidora pues éste nos va a venir bastante bien, espero que esta información os haya servido de ayuda, un saludo